¡Cómo son los caciques! ¡Muchas gracias! Ha llegado, ha llegado, ha llegado ¡Hey, hey! ¡Párenle, párenle! ¡Tóquenme un corrido! El corazón empieza a latir Estos sentidos se agudizan con la música Que se escuche un grito mexicano En 1996 empieza la historia Y nacen los caciques Todo con el mismo propósito Llegar a tu corazón con sus corridos Y los dos son los corridos Y pago en el nuevo patio Andando cuatro, cuatro, cuatro Paseando toda la región Paseando todo el territorio Yo soy el negro Soy torquero, me gusta ser borracho Soy barranero, me gusta enamorar Con sus canciones Por una mujer que se acabe Dicen que voy a morir Yo andaba a mis panas Un amor que me amotei Y un poco de amor Para llegar a los enamorados Un estilo diferente Llegan a ti Aquí y ahora Así que es de San Luis Potosí Valdo González Florencio Martínez Acosta Julián Acosta Raúl Acosta Raúl Acosta Raúl Acosta Raúl Acosta Ellos son los caciques Y los caciques Todo está listo para gritar y para guiar, así que desde San Luis Potosí. Con toda la de Marina van rebando el cariño, y lo llevo por la parte del vecino y donde ven sus miedos. Con todo el preparado, con sus espollas bien ajustadas, cuantos para el alto creó y sus sombreros de punta. Con todo el preparado, con sus espollas bien ajustadas, cuantos para el alto creó y sus sombreros de punta. Con todo el preparado, con sus espollas bien ajustadas, cuantos para el alto creó y sus sombreros. Con todo el preparado, con sus espollas bien ajustadas, cuantos para el alto creó y sus sombreros de punta. Con todo el preparado, con sus espollas bien ajustadas, cuantos para el alto creó y sus sombreros de punta. Con todo el preparado, con sus espollas bien ajustadas, cuantos para el alto creó y sus sombreros de punta. Con todo el preparado, con sus espollas bien ajustadas, cuantos para el alto creó y sus sombreros de punta. Con todo el preparado, con sus espollas bien ajustadas, cuantos para el alto creó y sus sombreros de punta. y 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